¿Qué es el Trotamundos Políticos de esta semana? Bienvenidos, bienvenidas al Trotamundos Políticos de esta semana, que lo dedicamos a un tema particular que afecta a todo el mundo, toda América Latina y México también, y lo hacemos empezando con un libro que se va a presentar el día miércoles 28 a las 5 de la tarde en la Universidad Iberoamericana León. Es un libro editado por Porrúa y la Universidad Autónoma de Zacatecas, que tiene por título Despojo, conflictos socioambientales y alternativas en México, y es un libro que nos puede dar las claves para explicar muchos de los fenómenos conflictivos que tienen que ver con la naturaleza por un lado, pero también con el modelo económico por otro, y con los conflictos con la población misma y los movimientos sociales o socioambientales por el otro lado. Entonces la interconexión entre todo esto es lo que aparece en este libro, que es coordinado por tres académicos que trabajan aquí en México, Darcy Tetrol, Cindy McCullough y Carlos Lucio, y básicamente este libro puede darnos pistas para entender, por ejemplo, que tienen en común ciertas luchas sociales, por ejemplo, en torno al tema de las presas, como en el zapotillo, en torno al tema del agua, como en la humedad de los cárcamos aquí en León, pero también otras luchas que tienen que ver con el medio ambiente y la preservación de esa casa común y de bienes comunes, como son sobre todo el agua, el mismo aire limpio, el sustento para ciertas comunidades, y entonces tiene una sección teórica que nos da una visión de cómo funciona el modelo actual, un modelo de acumulación, se le llama, que funciona por desposesión, es decir, una manera de apropiarse de recursos por parte de actores poderosos, legales, pueden ser las grandes empresas, las transnacionales, el mismo Estado, y también ilegales, como a veces pasa con el crimen organizado, que se mete en negocios de minería o de infraestructura o de construcción, Entonces, agentes poderosos acumulan por desposesión cuando básicamente expropian otros actores, es decir, poblaciones, barrios, comunidades, pueblos indígenas, comunidades rurales, propietarios de tierras, de otros bienes que muchas veces son utilizados por la comunidad entera y lo privatizan de alguna manera para un tipo de negocio privado. Entonces, esa es la economía del despojo, la que también analizó David Harvey, el geógrafo, o aquí en México Adolfo Gili, el académico y periodista que también trabaja temas del despojo. Y entonces, la presentación de este libro es relevante porque, por ejemplo, hoy en día, esta última semana, incluso, ¿de qué estamos hablando en el mundo? El G7, en que se pudieron ver Trump con los otros líderes de los países más industrializados del mundo y el rechazo constante de Trump a todo lo que es la normatividad, la legislación ambiental internacional, la protección de la casa común de la tierra. Por el otro lado está el tema de la Amazonia. Hemos hablado de Bolsonaro en muchas ocasiones aquí en este espacio. Ahora el tema es político-económico y de la naturaleza también porque, básicamente, la Amazonia está quemándose a un ritmo mucho mayor. Y también hay otras áreas, atención, no solo es la Amazonia, también en África, pero se habla muy poco de eso, pero, básicamente, para abrir paso a los agronegocios, que era también una promesa de campaña del mismo Bolsonaro. Entonces, ese es un despojo, no solo de la población indígena, que son más de 30 millones que viven en la Amazonia, en Brasil, sino también del propio pueblo brasileño, y yo diría que incluso del mundo. Y es una expropiación que no solo se da en casos tan llamativos como el de Brasil o el de África o el de Trump en Estados Unidos, sino también se da en lo local, en casos de conflictos mexicanos. Este libro, entonces, después de una parte teórica que puede marcar todo este fenómeno y darnos a comprender cómo funciona, incluso en el resto del mundo, y qué provoca, qué tipos de violencias y consecuencias provoca, que es la que también vivimos aquí en México. No todo es narcotráfico, aparte de que el narcotráfico también funciona con esa economía de expoliar, despojar poblaciones o obligarlas, incluso, o empujarlas hacia cierto cultivo que es ilegal y luego desplazar poblaciones. De hecho, en México hay más de 360 mil desplazados internos, forzados por la llamada guerra al narco, pero en realidad también por una serie de economías que confluyen ahí y que expulsan a las personas de los territorios. Bueno, aparte de esos productos ilícitos, también con lo lícito, o sea, las concesiones mineras y otros tipos de concesión para la construcción de mega obras, megaproyectos, también generan violencias, es decir, conflictos que siempre los hay, pero que no se resuelven, a los cuales no se les da un cauce institucional porque en buena parte de las instituciones están comprometidas y coludidas con el modelo. Entonces, más bien favorecen a los intereses en aras de un presunto progreso, en aras de algún tipo de empleo, ocupación que se va a ofrecer, pero pues no se valoran los elementos de largo plazo, los elementos estructurales de ese fenómeno. Entonces, aquí se analizan muchos casos de estos, en Hidalgo a Oaxaca, desde Jalisco hasta el resto del Bajío, de ciudades a elementos del mundo rural en resistencia y lo interesante que también tiene es analizar resistencias y alternativas que se crearon sustentables desde las comunidades, por ejemplo, con la comercialización del mezcal y la lucha que está alrededor de la denominación del mezcal, los movimientos organizados en Oaxaca contra ciertos parques eólicos que también provocaron una concientización, una concienciación de la gente ahí para reaccionar frente a fraudes verdaderos que se cometieron. El tema de la organización alrededor del zapotillo. Pero también analiza un caso muy interesante, que es el de Zacatecas, el agua está contaminada, sobreexplotada, se dice que es por culpa de la demografía, de la gente que crece, de la población, cuando en cambio el uso de esa agua en Zacatecas en realidad va más ya a la minería transnacional y a grandes empresas más que a la población. Entonces el problema no está tanto ahí. Y entonces, pero ahí no se generó ningún movimiento social, a pesar de que el conflicto está latente y existe. Entonces, pues los invito nuevamente a participar, a venir en la presentación del libro el día miércoles 28 en la tarde para escuchar de los propios autores, pues básicamente los motivos que tienen y qué alternativas se pueden generar con base en esto. Entonces ahí estaremos también yo como moderador y pues ojalá puedan participar.